¡Qué locos, mis gremios y greminas! Estoy pensando en bloguear nuevamente y estaba pensando a ver qué les parece a ustedes si les enseño los lugares chéveres donde salgo los fines de semana con mi maridito a tomarnos una cervecita como vinimos hoy y les recomiendo los sitios que nos gusta salir a tomar algo o salir a comer algo y ustedes vienen conmigo, mis amores lindos, ¿ven? Un sitio súper rico, venden la carne deliciosa, venden una tabla de carnes que nos encanta y así a los que nos gusta comer bastante venimos acá, mis amores, se llama The Big Chat Shop y también pueden comprar la carne como para llevar a la casa y para cocinarla o pueden comer acá y hay diferentes tipos de carne y nos vemos en este de sillas, mis amores, tengo como el ojo visco así como turuleto y no sé por qué porque estoy mirando para allá y a veces el ojo así medio me baila baila que baila que no, baila de ojito ¡Adiós! Hoy estamos acá en Fort Lauderdale quería llevarlos conmigo porque imagínense que a mi esposo le encanta un show en televisión y todos los restaurantes que salen en el show, él quiere ir entonces nos vinimos para Fort Lauderdale miren qué lindo ese sitio allá, se llama Sand Bar y queda cerca de la playa allá está la playa y vamos a comer sandwichitos delicidosos Happy Saturday, espero que estén teniendo un súper sábado y nos vemos ahorita las que vivan acá en la Florida tienen que venir a este sitio que es súper súper famoso y son los helados más ricos que hay para el sábado comernos un heladito ¡Qué delicia, mis amores! es una juguera de sitio, así como una casina de muñecas como me gusta a mí, que no, está en Hello Kitty Hello Kitty está allá, los muñequitos, el señor haciendo el helado las cosas viejitas, es una belleza Yo nunca había visto un helado así en mi vida, mis amores esto es para todas ustedes y nosotros los muñequitos espero que estén disfrutando este sábado tan rico comiéndose un heladito así conmigo, mis amores un besito gigante ¡Lení! Buenos días, mis gremlins y gremilinas el día está súper lindo, miren esa belleza de día que hace hoy domingo vamos a la misa y después vamos a almorzar algo y ustedes vienen conmigo, si quieren mis amores nos vemos en un ratito ¡Uy, mis gremlins! Hace un calor rico acabo de salir de almorzar para las españolas que vivan acá en la ciudad del Sol hay un restaurante español este es... es rico más o menos ustedes saben que yo soy medio chochita con la comida pero es la verdad, yo soy súper chocha con la comida este es un restaurante, es tapita, sí, está rico está rico, lo recomiendo para los que ven, viven acá y quieran unas tapitas se llama... me llama Sixer ahorita vamos para un cine que es un cine diferente se llama Old Cinema y hay solamente dos en Miami es un cine más underground, un poquito más... de películas independientes, se puede decir y me encanta porque son películas que no se ven en los cines generalmente les va a pudiendo hacer un filme de películas que cubre unasлена casi como al principio ¡Muy! y se Entonces quiero decir se va audor se puede decir algo ¿Tienes que me importa lo que dicen? ¿Tienes que me importa? 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 Voy a dar papaita ahora. Papaita. A mí me gusta cogerle la papaita. Mi esposo me fascina y me meto ahí y el abuelo. Ingenie y chocere kind of thing, let's text your friend from chocere from the floor. You know which one, your best friend, so you can shake hands. Baby. Where is it? Hi! Los tickets son $11 ¿Y el día de la tarde? El día de la tarde Ok 2 de la tarde $22 $22 No puedo Stop Hiciendo ¿Cuándo? Mis amores ya salimos de cine y ahora estoy haciendo mercadito para la semana Quiero desintoxicarme porque he comido como una loca se me notan ya los cachetes Estoy llegando acá al carro Y el mercadito que hice de frutica y aguita y cositas desintoxicantes porque estos dos días hemos comido como locas Come que come que no ha comido esa choricera española Y esa cosa de antes de ayer que nos provocó un sándwich así Y ese helado que les mostré Estoy a punto de explotar y desintoxicar Ya es hora de desintoxicar con frutica Y eso porque en los cacheticos y en la barriguita se va notando Y aparte que se siente uno pesado Entonces, hora de detox Le estaba comentando a mi esposo que iba Le dije, ay, tengo unas ganas de juguito de patilla Y me dijo, sí, de patilla Y yo le dije, juguito de patilla, pero frío, frío, frío Y me dice, no vas a hacer tus paletas Que habías pensado, voy a hacerles paletitas Para que miren los snacks que podemos comer Como para saciar lo que tenemos Los antojos que tenemos de dulce Paletitas de patilla con kiwi y fresita Para ver cómo nos quedan Y nos vemos en un ratito para cuando las haga, mis amores ¡Mai! Mi esposo le encanta el juego Los Marlins Y a mí no me gusta mucho Pero pues acá vamos, mis amores, como supporter Como supporter Y esto es un plan súper americano De los domingos Entonces nos vamos a ver Jugar a los Marlins Es chévere, es un gran chévere Entonces acá nos vamos, mis amores Ustedes van conmigo para ver Cómo le pegan a la pelota y todo eso Y este es el outfit que me puse así Medio sencillo Una camiseta Llevo mi malteada acá de proteína Para no comer perro caliente Y seguir comiendo por curia Hace un día súper lindo Súper soleado Es un buen día, mis amores Espero ustedes, ¿qué están haciendo ustedes hoy? Uy, voy a abrir mi sombrilla Porque esto está súper, súper caliente ¡Hola! ¡Hola! Mi esposo para un momentico Y les quiero mostrar esta vitrina Con estos zapatongos tan raros Miren, mis amores Ver en estos zapatongos Uf, ¿quién se pone eso? No tengo ni idea A ver Miren ese tacón tan raro Y esos ¡Wow! Y esas botas ¡Uf! Pero bueno Hay gente para todo Miren esas todas peludas Esas botas Todas peludas Yo no sé Esto es como para Bailarinas de ballet Para bailarinas de ballet ¿Se imaginan bailarinas de ballet Con esos zapatos? ¡Gracias! ¡Gracias!